Ir al taller y darme cuenta que la violencia no es sólo cuando alguien te ataca verbalmente, cuando alguien te ataca físicamente, cuando hay acoso callejero, sino también existe en las mecánicas más simples de nuestra vida, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de pareja, y a veces somos muy ciegas a estas situaciones que nos pasan porque nos enseñan a justificar a los demás, a siempre darles oportunidades a los demás, a siempre ser complacientes, a siempre no quejarnos, a sentirnos afortunadas de que alguien nos quiera o ser el objeto de afecto de alguien. La violencia contra las mujeres es como quitarles el derecho que tienen a ser, a ser, a estar, a hacer también. Te quitan un pedazo, te quitan un pedazo de tu seguridad, te quitan un pedazo de tu confianza. Puedes retomarlo, pero para mí es bien injusto el por qué tenemos que hacerlo. Si al final desde un principio no debería de ser así, nadie debería de quitarnos esos pedazos. Somos fuertes, somos increíbles y los podemos volver a retomar, pero mi pregunta siempre ha sido esa, es como por qué tengo que hacerlo, o sea, no debería de… Pero para mí sí, la violencia es eso, es que te quiten el derecho eso de ser, de ser completamente y sin ninguna disculpa a quién sos. Reloj de campanas, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas, porque se despiertan. Todas las mujeres irán recordando sus grandes poderes. Reloj de campanas, tócame de prisa, para que despierten la sacerdotisa. Este proyecto no debería existir Yo no tendría que estar aprendiendo a defenderme Yo hoy cuido mi espacio, cuido de mí Y lucho para que mujeres y niñas logremos vivir en condiciones seguras Sin miedo a ser violentadas, sin miedo a ser agredidas, acosadas, cosificadas Le recuerdo que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas Y como mujeres no somos menos que nadie Y como mujeres no somos menos que nadie